Vamos con una nota un poco más seria porque todavía nos estamos preguntando... Ah, ¿por qué tal no son noticias serias que estamos dando? Esto no era serio, esto era un mareo, hermano. Sí, ok. Tú sabes muy bien que era un mareo. Todavía nos estamos preguntando por qué esta mañana internaron Omega. Vamos a ver la foto y usted descubra si es actriz o no. Tíralo. Omega Queen King. ¡Ay, su pelo azul! Está flaquísimo, Omega. ¿Qué tú decías de Omega? Que estaba muy flaco. No, mi vida, que está como flaco y como... ¡Ay, Dios! Bueno, que se rebaja en pocos días. Recuerda que recién te hizo la transmisión del grupo de medios telemicro para año nuevo. Omega está malo, recién parido y en olla, claro. ¿Cómo que está en olla? José Angel, y los cantantes están tocando. Pero tienen... Bueno, mi vida, pero... Quizá él puede amasar una fortuna. Y nadie sabe si a él le entregaron su cheque del gobierno. No, oye lo siguiente. Resulta que se le pasa cuando se viene a Siria KS que hace poco hubo un bochinchito con Omega porque revelaron también que él no estaba generando ingresos por los royalties, los derechos... Sí, porque le pertenece a la discapacidad. ¿Cómo se llama la canción que se hizo viral? Y me... La miré. La miré. La miré. Me estafó y yo me reí. ¡Ay, no! Me equivoqué de letra, por Dios. Ok. Ok, entonces, si no está tocando tampoco, está recién parido, tiene como 84 hijos. ¿Qué? ¿Tiene abundancia económica? Claro que no. Claro que está flaco, Pitonín. Bueno, mi vida, pues significa que ese video... Tírame el video de nuevo. A ver. Significa, mi amor, que eso puede ser como una estrategia para que los cobradores no le cobren ni le caigan atrás. Pitonín, ¿tú has hecho eso? Sí, morí a veces. Interno por dolor de cabeza y dificultad para respirar. Oh, eso es COVID. Mi amor, eso es COVID. ¿A quién le dio COVID aquí? ¿A Yelida? ¿Yelida, cuente? Yelida le dio como siete veces. ¿Y por qué Yelida no vino hoy? Responde, mi amor, que tú escuchaste mucho. ¿Por qué Yelida no vino hoy? ¿Por qué Yelida no es sorda ahora? Por irresponsable que es. Ah, ok. Por irresponsable que es. Porque este es su trabajo, mi amor. Y ella debería de estar aquí. Oh, oh. Ya, como dijo la Pitonín, por irresponsable, caramba. Pómenme otra vez, que es muy responsable, por cierto. Y cumple con toda la fiesta. Engáñame. Sí, pero está flaco y feo, mi amor. Bueno, él está desnutrido, no está comiendo. Pero ¿y ese cintillo no es... ¿Ese cintillo parece como era en un hotel que estaba? No, en la Plaza de la Salud creo que lo tiene. ¿Le ponen un cintillo así? No, yo no lo sé. Yo lo que le veo es la vaina por donde tiene el suero. Al interno le ponen uno para identificar algo. Sí, ajá. El reo no sé qué cosa. Ah, no, el reo es cuando están en la cárcel. No están en la cárcel. Ay, no, pero desde un centro médico. Lo que pasa es que es la costumbre. Ha estado tantas veces preso y conoce todos los clientes diarios del país. Así como ellos filtraron el video, que filtran la información, qué es lo que pasa con Omega, si lo están hidratando, le están poniendo un suero hidratante al artista. Pero está flaco y feo. Y la media sucia también. No, y que tú quieres, niño, que yo. No, se lo llevaron de emergencia, entonces tú imaginas que le dieron desmayo. Eso es lo que pasa con ningún sector que le dieron. Gracias.